Bien, pues estamos grabando. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa 4.9 del Congreso Anual de Estudiantes de Doctorando de la Universidad Miguel Hernández. Esta mesa titulada Ciencias del Comportamiento número 2. Bueno, yo soy Fernando García, estaré de moderador. Y como primer ponente, primera persona que va a presentar, tenemos a Juan Matamoros Lima, representando a la Universidad de Granada, quien presentará su trabajo titulado Raising and Falling on the Social Leader, The Bidimensional Social Mobility Belief Care. Así que, bueno, ya sabes, Juan, de 12 minutos, cuando quieras, ¿vale? Vale. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, se escucha bien. Vale, genial. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan, estudiante de doctorado en Psicología Social en la Universidad de Granada. Y voy a presentar un trabajo de creación de una escala que se ha llevado a cabo en el marco de mi tesis doctoral, titulado Raising and Falling on the Social Leader, The Bidimensional Social Mobility Belief Scale. Bien. Previamente a definir el constructo principal sobre el cual gire el contenido de este trabajo, la movilidad social, quisiera dar algunos pasos atrás y mencionar algunos constructos que me van a ayudar a explicar en qué consiste la movilidad social. Para ello, voy a partir de la siguiente afirmación. El homo sapiens es siempre y en la misma medida homo socius. ¿Qué significa esta afirmación? Bueno, pues esta afirmación simplemente pone de manifiesto la condición social del ser humano. Desde esta perspectiva, vamos a definir la sociedad como un sistema de interrelaciones que vincula a los individuos. Sin embargo, cuando existe un orden establecido de los individuos en la sociedad y cómo se distribuyen estos individuos en los diferentes estratos que la componen, hablamos de estructura social, es decir, cómo está estructurada la sociedad. Y es a partir del desarrollo de los procesos de estratificación social donde llegamos al concepto de sociedades de clases. ¿Qué es la sociedad de clases? Pues hablamos de sociedad de clases cuando hacemos referencia a una sociedad que se encuentra estratificada y en la que los individuos pertenecen a uno u otro estrato social, dependiendo del acceso a diferentes recursos, por ejemplo, la riqueza, el prestigio, etc. Principalmente, existen dos grandes aproximaciones al estudio de las clases sociales. Por un lado, se han estudiado las clases a través de indicadores objetivos, por ejemplo, ingresos, o indicadores subjetivos. Estos indicadores miden la percepción subjetiva de la persona en comparación con otras en la jerarquía social. Y en esta segunda perspectiva, la subjetiva, en la que la psicología se ha centrado principalmente para explicar el comportamiento humano. Por tanto, siguiendo la tradición psicológica, vamos a tomar como referencia esta perspectiva. Antes de continuar, quisiera aclarar que aunque somos conscientes en esta investigación que pueden existir diferencias entre los constructos de clase social y estatus, por motivos prácticos a lo largo de esta presentación los utilizaré de manera intercambiable. ¿Qué es la movilidad social? Bueno, dijimos que tenemos sociedades estratificadas y organizadas por clases sociales. Dicho esto, la movilidad social hace referencia al paso de las personas a través de las diferentes clases sociales. Por ejemplo, una persona puede nacer en una familia de clase baja y llegar a pertenecer a la clase media. En este punto, cabría preguntarse, bueno, ¿qué es entonces la movilidad social subjetiva? Pues la movilidad social subjetiva sería el cambio que una persona cree que puede llegar a producirse o que se ha producido en el estatus de una persona a lo largo del tiempo. En la literatura sobre movilidad social subjetiva o creencias en la movilidad social se han identificado diferentes tipos de movilidad. En este trabajo nos centramos en estudiar la movilidad social en base a la trayectoria, es decir, ascendente y descendente. Por movilidad ascendente entendemos pues el cambio de estatus hacia posiciones más altas en la estructura social. Un ejemplo sería cuando creo que puedo mejorar mi estatus en el futuro. Y por movilidad descendente entendemos pues ese cambio de estatus hacia posiciones más bajas en la estructura social. Por ejemplo, cuando creo que puede empeorar mi estatus en el futuro. La movilidad social subjetiva ha sido medida en la literatura a través de diferentes instrumentos. Algunos de los más utilizados han sido pues las escaleras de movilidad o algunas escalas o ítems sueltos. Sin embargo, aunque las escaleras de movilidad en las que se le pide al participante que indique el número de personas que pasan del estrato más bajo o grupo más pobre a otros estratos han sido frecuentemente utilizadas, no están exentas de limitaciones. Por ejemplo, la literatura muestra que los participantes tienen dificultades a la hora de completar este tipo de ejercicio o que podrían utilizarse puntos de referencia a la hora de completar este ejercicio. Por ejemplo, personas conocidas, etc. Produciéndose con ello un sejo de anclaje. Por otro lado, las escalas de medidas existentes en la literatura no capturan los diferentes tipos de movilidad. Por ejemplo, la escala de pruebas humanas y colaboradores en las que se mide la movilidad no distingue entre estos dos tipos de trayectoria ascendente y descendente. De mismo modo, otra de las limitaciones es el uso de otros constructos relacionados, por ejemplo, las creencias meritocráticas, que en ocasiones se han utilizado para medir la movilidad social. A lo largo de dos estudios tuvimos como objetivo diseñar un instrumento que permita discriminar entre estas creencias en la movilidad ascendente y descendente. En un primer estudio exploramos la estructura factorial de una batería de ítems propuestos y en un segundo estudio utilizamos una muestra independiente para confirmar la estructura bidimensional de nuestra escala. En el primer estudio tuvimos una muestra compuesta por 164 personas a la que les fue aplicada una batería de 20 ítems seleccionados por un panel de expertos sobre creencias en la movilidad ascendente y descendente. En primer lugar, llevamos a cabo un análisis paralelo que nos permitió conocer cuántos factores retener y seguidamente, como puede verse en la tabla 2, llevamos a cabo un análisis exploratorio restringiendo a tres factores. Siguiendo la teoría, la cual señala dos tipos de movilidad en base a la trayectoria, ascendente y descendente, y nuestro objetivo de diseñar una escala que discrimine entre estos dos tipos de movilidad, eliminamos los ítems que presentaban medias altas, no cargaron en ninguno de los tres factores o cargaron en dos factores diferentes. En total eliminamos seis ítems. Del mismo modo, con el objetivo de diseñar una escala que discrimine entre estos dos factores, analizamos los índices de discriminación de los diferentes ítems. Considerando estos resultados, eliminamos otros seis ítems. Finalmente, una vez llevado a cabo los análisis que nos permitían estudiar la estructura factorial de la escala, así como su capacidad para discriminar entre las creencias en la movilidad societal ascendente y descendente, obtuvimos una escala de ocho ítems, cuatro ítems por dimensión. En el segundo estudio, con la intención de confirmar si se reproducía la estructura de la escala observada en el estudio 1, realizamos un análisis confirmatorio. En el estudio 2, tuvimos una muestra compuesta por 400 personas, en la que medimos las siguientes variables principales. Por un lado, nuestra escala bidimensional de creencias en la movilidad, compuesta por nuestros ocho ítems. Y por otro lado, diferentes variables, con el objetivo de examinar la validez de constructo, por ejemplo, las creencias meritocráticas, las justificaciones del sistema o la ansiedad por el estatus. En primer lugar, comparamos dos modelos para nuestra escala, un modelo unidimensional y otro bidimensional, y encontramos diferencias significativas entre ambos modelos. Además, como puede observarse en la tabla 4, confirmamos que el modelo bidimensional ha mostrado un mejor ajuste del modelo en la muestra. Del mismo modo, los resultados revelaron un buen ajuste del modelo bidimensional, así como una consistencia interna adecuada. Para proporcionar una mayor solidez de la estructura y estabilidad de nuestra escala, analizamos la invarianza en función de diferentes variables, como el género y el estatus subjetivo. Y como se observan las tablas S6 y S7, los resultados mostraron un buen ajuste de los diferentes tipos de invarianza analizados, tanto para el género como para el estatus subjetivo. Y en resumen, a modo de conclusión, podemos decir que los resultados del estudio 2 replican la estructura interna de nuestra escala y aportan evidencia empírica sobre la conceptualización de ambos tipos de movilidad como constructo diferente, que era el objetivo que marcaba nuestra investigación. En base a ese vacío en la literatura en el que no se diferenciaba, pues no había herramientas, mejor dicho, para diferenciar entre estos dos tipos de movilidad. Y bueno, muchas gracias. Quedo mi correo por si cualquier persona tiene cualquier duda o sugerencia o preguntas o comentarios, pues ahí está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Y bueno, enhorabuena por el trabajo, por la presentación. Sí que hay algunas preguntas ya en el chat que te voy a formular a continuación. Si, aparte de esas preguntas, alguien tiene más preguntas, que bien levante la mano, que las pongan en chat. Y bueno, Juan, María, María Yolanda pregunta si no es más posible que el ascensor social esté roto y sea más bien un descensor y que la meritocracia sean los padres. ¿Cuál sería tu opinión en este aspecto? Ah, vale, tengo un micrófono. Vale, sí, bueno, muchas gracias, María, por la pregunta. A ver, digamos que nosotros entendemos que la movilidad social y la meritocracia son cosas diferentes. Una cosa es la medida en la que podemos movernos a través de los diferentes estratos sociales o clases sociales, ¿no? Según cómo se operacionalizase el término, ¿no? Una cosa, digamos, es el movimiento per se y otra cosa es cómo se puede hacer ese movimiento. Por un lado tenemos, por ejemplo, explicaciones del tipo hereditarias, de yo recibo una herencia de mi familia y por tanto puedo subir la escala social o puedo permanecer en posiciones altas de la escala social. O tenemos otros discursos, como sería el discurso meritocrático, en el cual se incide en que a través del trabajo duro y el esfuerzo puedes llegar a mejorar la... tu posición social, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Y los estudios, bueno, diferentes estudios así lo indican, ¿no? Que el papel que tiene la familia es mucho más fuerte, ¿no? Digamos que las diferentes estructuras de clases se explican mejor por el papel que tienen las familias en esa reproducción de clases que por procesos meritocráticos, ¿no? Si creo que iba por ahí tu pregunta y totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, los estudios que hay en ese aspecto que serían más quizá más en línea o en áreas de economía, sociología, quizá se enfocan más en esas preguntas, van por ahí, ¿no? Por lo que tú indicas en la pregunta que es más, ¿no? Son más, como tú bien dices, como tú bien dices, los padres, esa meritocracia que el hecho de que exista una meritocracia digamos, verdadera, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. María, sí. Sí, sí, me has contestado más o menos. Yo lo decía porque, por ejemplo, es mi caso, yo tuve que estudiar la carrera mientras trabajaba porque somos de clase baja. Claro, se influye en mi expediente. Mi expediente no es tan brillante como podría haber sido si no hubiera trabajado 40 horas en otro trabajo, ¿sí? Entonces, eso también ha influido en que habiendo sido una buena estudiante en la obligatoria y teniendo unas notas excelentes, pues el que no me haya podido dedicar al trabajo académico cuando tocaba, ¿vale? Entonces, yo pienso que de haber nacido en otro tipo de familia, pues yo no estaría ahora donde estaba. Y si no me hubiera esforzado todo lo que me he esforzado, tampoco estaría donde estoy. Estaría mucho más abajo. Pero claro que la meritocracia me da mucha risa. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, hay ya bastante evidencia en la actualidad, pero pertenecería, digamos, a otra área, más a la sociología y la economía, que demuestran que realmente pues esa creencia meritocrática que quizás representaría pues ese American Dreams que todos conocemos ya mediante películas o mediante, ¿no? Realmente no existe. Es más una ideología que permite un poco, bueno, pues legitimar el status quo, el sistema que hay armado, ¿no? Y en relación al comentario que haces, también me permite un poco, ya de paso he introducido otro concepto que es parecido pero un poco diferente, que es el concepto de igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, es otro concepto parecido al de movilidad, pero en este caso se mide si todas las personas de los diferentes estratos sociales tienen la misma probabilidad de moverse hacia otros estratos. Por ejemplo, una persona que esté en el grupo más bajo o en el estrato más bajo tiene la misma probabilidad de llegar arriba que una persona que esté en el grupo 2 o en el estrato 2 o en el estrato 3 o como quiera llamarlo. Una persona que esté en lo más alto de la escala social tiene la misma probabilidad de bajar a lo más bajo. La respuesta es no. O sea, lo que dicen los datos objetivos que pertenecen más a otras áreas, ¿no? Economía, sociología, insisto. O sea, dicen que no. Dicen que realmente no existe esa igualdad absoluta de oportunidades, ¿no? Estamos muy influenciados por factores externos como el que indicaba la compañera, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues la familia donde te toque nacer que básicamente es una acción o es un evento, mejor dicho, más ligado al azar. Nadie elige dónde nacer realmente, ¿no? Te tocas en el sorteo de la vida por llamarlo de alguna forma y ya está, ¿no? Y eso condiciona efectivamente pues quizás las oportunidades o el número de oportunidades que tú vas a tener para poder escalar en esta, bueno, pues escalera social. Vale, pues muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Vamos a responder rápidamente una más que sería la de Mónica que ha preguntado si se ha estudiado cómo se aplican los modelos de movilidad social a sociedades no occidentales. ¿Sabes tú algo, Juan, de este tema? Pues muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Bueno, es el clásico, ¿no? El clásico, la clásica pregunta de que toca, digamos, yo creo, al talón de Aquiles de, no conozco tanto otros campos, pero quizás de las ciencias sociales en general, ¿no? Ese sesgo hacia los países que por las siglas se han llamado WEIRD, que son, bueno, por los países principalmente, pues, las blancas, países desarrollados, ¿no? Ese estereotipo de país, ¿no? La mayoría de los estudios están sesgados hacia esos países realmente. No podríamos decir que esto se puede replicar en otros países, ¿no? Sin embargo, si hay algún que otro trabajo en la literatura, aunque como digo son minoritarios, no hay tanto desafortunadamente, que indican que, por ejemplo, el papel de la educación, ¿no? Como mecanismo de movilidad hacia mejores posiciones sociales, ¿no? Es mucho más importante en países donde la mayoría de la población no puede acceder a estos grados de educación, por ejemplo, el caso de la universidad, es mucho más importante ese indicador, el hecho de que tú llegues a la universidad y adquieras tu título académico, que en países donde la mayoría de la población puede acceder a la universidad, ¿no? Por ejemplo, España, bueno, pues, versus un país en el cual sea muy difícil acceder a la universidad porque sean muy caros los costes, porque el nivel de vida o la mayoría de las familias no pueden permitirse pagar la universidad porque no es gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que hay diferencias o la literatura indica que puede haber diferencia en estos procesos de movilidad, pero como digo, es muy poca todavía la evidencia, al menos hasta donde yo conozco, ¿no? Y sería muy interesante, bueno, pues, que se hiciese un poco más de estudios en esos países para realmente tener una evidencia sólida y poder efectivamente sacar respuestas a la pregunta que comentaba Mónica, ¿no? Si realmente los modelos que planteamos nosotros para explicar estos procesos de movilidad en las sociedades se pueden replicar en otro contexto. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Como digo, cualquier pregunta, comentario, debate, cualquier cosa, ahí está mi correo, lo dejo también ahora por el chat por si alguien nos da tiempo a apuntarlo y todos los comentarios, preguntas, cualquier tipo son bienvenidos. Vale, perfecto, pues, muchas gracias Juan, darte la enhorabuena otra vez más y continuando con el programa voy a llamar a Daniel Santos si estás por aquí y puedes ir compartiendo la presentación. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Daniel, ¿qué tal? Daniel, bueno, representa la Universidad de Sevilla y va a presentar su trabajo titulado Compressive Analysis of Purpose Inhibition Deficit. Transdiagnostic Role and Durating Variables. Perfecto, se ve bien, ¿verdad? Sí, Daniel, perfecto, pues, cuando quieras, 12 minutos. Vale, pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización del Congreso Anual Internacional de Estudiantes Doctorados por la oportunidad de presentaros parte de mi tesis doctoral, como bien ha dicho el moderador, perdón, mi nombre es Daniel Santos Carrasco y hoy voy a exponeros un trabajo al que he titulado Análisis exhaustivo del déficit de la inhibición prepulso, rol tras diagnóstico y variables moduladoras. Para entender un poquito el trabajo, realmente primero tengo que explicaros qué es la inhibición prepulso de la respuesta de alerta. La respuesta de alerta es un reflejo motor que realmente lo que es es una activación muscular de nuestro cuerpo en respuesta a un estímulo muy intenso, por ejemplo, un ruido muy fuerte. Y esta respuesta puede ser modulada por diferentes procesos y diferentes mecanismos, como por ejemplo la inhibición prepulso. La inhibición prepulso se entendería como la reducción de la magnitud de la respuesta de alerta ante ese estímulo muy intenso al que ahora denominaríamos pulso, cuando este estímulo es precedido temporalmente por un estímulo menos intenso que se denomina prepulso. Como realmente es un poco difícil de comprender, se entiende mejor a nivel gráfico. El pulso sería la presentación en el ambiente de un estímulo que es muy fuerte, por ejemplo, un ruido muy fuerte cuando estamos en un centro comercial. Escuchamos un estruendo y la reacción de nuestro cuerpo, una reacción adaptativa es alarmarse, se activa muscularmente para posibilitarnos el poder bien defendernos o bien huir. Entonces, cuando a este estímulo tan intenso que se presenta en el medio le precede temporalmente un estímulo que es menos intenso, por ejemplo, estamos en el centro comercial y antes de ese estruendo resulta que ha sonado nuestra canción favorita y nuestro cerebro está procesando dicha canción. Eso sería el prepulso, un estímulo menos intenso. Como nuestro cerebro está ocupado procesando esa información de ese estímulo, la respuesta de alerta que se da ante el estímulo grande, ante el pulso, se reduce y esa reducción de la respuesta de alerta es lo que se conoce como inhibición prepulso. La inhibición prepulso realmente a nivel tanto clínico como de investigación sirve como un marcador del correcto funcionamiento del filtro preatencional o sensorial. Entonces, tener índices aceptables o dentro de la media de inhibición prepulso nos asegura que la persona realmente tiene un procesamiento de la información correcto. El déficit de este marcador se ha observado en muchos trastornos psicológicos sugiriendo que quizás tiene un patrón psicopatológico detrás de ese conjunto de trastornos. El objetivo de este estudio es doble. Por un lado, analizar el rol transdiagnóstico de la inhibición prepulso o del déficit de este marcador más bien y por tanto queremos ver si este déficit ocurre en todos los trastornos neuropsiquiátricos o solo en algunos de ellos y por otro lado evaluar si este déficit de la inhibición prepulso que puede aparecer en muchos trastornos realmente se da per se o se da modulado por otros procesos o otros síntomas que también son transdiagnósticos a esos trastornos como puede ser el estrés. Entonces voy a presentar los dos estudios el primer estudio es una revisión sistemática que intenta responder a este primer objetivo de ver si realmente el déficit de la inhibición prepulso es un factor transversal o transdiagnóstico a los trastornos neuropsiquiátricos y por cuestión temporal porque no me daría tiempo a explicaros la revisión sistemática completa he optado por dejaros un pequeño código QR donde podéis acceder a la revisión sistemática en abierto puesto que ya está publicada y aquí voy a exponeros realmente los principales resultados que hemos obtenido con dicha revisión encontramos que de 64 estudios que analizaban la inhibición prepulso en diferentes trastornos 42 de ellos casi un 66% encontraba un déficit de la inhibición prepulso en los grupos de pacientes cuando se comparaban estos grupos con los grupos controles de personas sanas y esto no se daba solo en uno o dos o tres trastornos sino que se daba en todos o casi todos los trastornos que se evaluaron incluyendo el trastorno de pánico el trastorno antroposraumático el trastorno bipolar Parkinson Alzheimer Huntington o depresión mayor entre muchos otros entonces al hacer esta revisión nos dimos cuenta que si en trastornos neuropsiquiátricos tan diferentes y que tienen criterios diagnósticos tan diferentes se da de forma transversal un déficit de la inhibición prepulso nos preguntábamos si ese déficit de la inhibición prepulso realmente es inherente a lo que viene siendo tener una psicopatología o tener un trastorno neuropsiquiátrico o si realmente este déficit estaba modulado por otro proceso o otro síntoma que también es transversal a dichos trastornos entonces analizamos que otros síntomas perdón o otros procesos eran comunes a todos estos trastornos y los diferentes autores y la diferente literatura mostraba tres factores principales que eran la desmotivación el insomnio y el estrés entonces tomando como partida la revisión sistemática quisimos evaluar si el déficit de la inhibición prepulso que se había visto en todos estos trastornos realmente estaba modulado por el estrés que es un factor bastante presente en todos ellos por tanto en el segundo estudio planeamos un experimento en el que quisimos ver los efectos de la inducción de estrés agudo en participantes sanos sobre la inhibición de curso para ello tuvimos como participantes a 36 personas 26 mujeres y 10 hombres tengo que decir que estos son resultados preliminares ahora hemos aumentado la muestra hasta 108 participantes y bueno teníamos dos grupos con edades muy similares un grupo experimental al que llamaré grupo de estrés en el que se realizaba el protocolo de inducción de estrés y un grupo control en el que realmente se les pasaba una tarea control que no inducía ningún tipo de estrés con respecto al procedimiento en primer lugar a nivel basal se pasaban distintos cuestionarios neuropsiquiátricos como el DAS21 el STAI estado y rasgo y la escala de afecto positivo y negativo PANAS y la presión arterial diastólica y sistólica y el ritmo cardíaco tras ello se pasaba a los participantes por el protocolo de inducción de estrés o por la tarea control según pertenecieran a un grupo u otro y justo tras el protocolo se les volvía a pasar el cuestionario de STAI estado y el PANAS y se volvía a medir la presión arterial la presión arterial se medía aquí posteriormente se evaluaba la inhibición prepulso y se volvía a medir la presión arterial a los 15, 35 y 40 minutos tras el protocolo de inducción de estrés para monitorizar el estrés a nivel fisiológico como medidas de estrés fisiológico como ya he podido decir como medidas de estrés fisiológico tenemos la presión arterial y el ritmo cardíaco y de estrés psicológico tenemos la ansiedad estado y el afecto con respecto al protocolo de inducción de estrés se utilizó el Máster Itacute Stress Test del equipo de Smith y este protocolo dura alrededor de unos 10 minutos y tiene ensayos alternos en algunos ensayos se les induce a los participantes estrés psicológico diciéndoles que tienen que contar hacia detrás de 17 en 17 comenzando por 2043 obviamente tienen feedback negativo con los fallos y se les dice que se les está grabando para que tengan un mayor una mayor evaluación o sea un mayor sentimiento de que están siendo evaluados y así aumenten el estrés por otro lado tenemos ensayos de estrés físico donde los participantes tienen que sumergir y aguantar con su mano sumergida por intervalos variables de tiempo en agua helada entre 4 y 6 grados centígrados al grupo control se le hace una tarea muy simple que tienen que contar en voz alta del 1 al 25 y tienen que sumergir su mano en agua templada con respecto al registro de la inhibición prepulso se tomaba la respuesta electromeográfica del músculo orbicular de una forma muy parecida a como aparece en la imagen de forma que mientras se registraba la respuesta muscular se les ponía a los participantes unos auriculares por los que venían diferentes estímulos por ejemplo teníamos estímulos muy intensos que sería el estímulo A que sería el pulso estímulo menos intenso y más corto que serían el prepulso y estímulo donde venía siempre primero el prepulso y después el pulso para evaluar la inhibición prepulso con diferentes intervalos entre estímulos con respecto a los resultados en primer lugar tenemos que ver si realmente se ha dado la inducción de estrés puesto que hemos querido inducirla pero tenemos que confirmar si realmente se ha dado dicha inducción entonces en primer lugar vemos las medidas fisiológicas de estrés y observamos que a nivel estadístico se daba un pico de presión arterial tanto diastólica como sistólica que era significativo en el grupo de estrés al compararlo tanto con el grupo control como al compararlo consigo mismos en la línea base a nivel psicológico observábamos que en el grupo de estrés o grupo experimental y no en el grupo control se daba un aumento tanto de la ansiedad de estado como del afecto negativo por tanto podemos concluir que por lo menos con las medidas que teníamos de estrés psicológico y fisiológico los participantes del grupo experimental estaban estresados con respecto a los efectos del estrés en la respuesta de alerta y la inhibición repulso en primer lugar encontramos que la inducción de estrés aumentaba la respuesta de alerta esto que significaba que los participantes que habían pasado por la inducción de estrés tenían una mayor reactividad a los estímulos intensos es decir cuando venía el ruido muy fuerte los participantes reaccionaban más cuando habían pasado por el protocolo de estrés que cuando no lo habían hecho y por otro lado tenemos que el estrés reduce la inhibición prepulso de forma que los grupos el grupo experimental en ambos intervalos entre estímulos presentaba menores valores de inhibición prepulso que el grupo control como conclusiones el déficit de la inhibición prepulso probablemente sea un marcador trasdiagnóstico que es útil tanto para ciencia básica como traslacional incluso podría serlo para la clínica en futuros estrés si se sigue investigando el déficit de la inhibición prepulso al darse en trastornos tan diversos realmente en vez de ser inherente a dichos trastornos es decir por tener un trastorno neuropsiquiátrico voy a tener una una inhibición prepulso menor realmente podría estar modulado por otros factores o otros procesos que están también en esos trastornos como por ejemplo el estrés y por último los resultados subrayan la importancia de considerar el estrés como un factor moderador e incluso en estudios donde se evalúan variables muy simples como son por ejemplo la inhibición prepulso que es un marcador precognitivo y bueno con esto termino mi presentación muchas gracias por su atención y tienen ahí mi contacto pues si tienen alguna duda pues muchas gracias Daniel bueno voy a trabajar con un más chulo enhorabuena por él y por la presentación no sé si hay por ahí alguna pregunta en lo que van surgiendo yo tenía algunas preguntas respecto al método que me han llamado un poquito la atención y es por ejemplo al meterle la mano en agua fría ¿por qué le ponéis una cantidad variable de tiempo? ¿ho entendido eso? Sí, sí realmente es raro de entender porque es que el protocolo necesitaría una explicación más larga la verdad el protocolo realmente está estandarizado y es del equipo de Smith entonces son siempre ensayos alternos es decir por ejemplo empezamos contando hacia detrás desde 2043 a lo mejor a los 90 segundos tiene que hacer un ensayo de meter la mano en el agua después a los 30 segundos tiene que hacer otro ensayo de contar hacia detrás por el número que se había quedado después a los y va cambiando el tiempo pero siempre se mueve entre los 60 no entre los 40 segundos y los 90 segundos Claro a mí me ha llamado la atención porque imagino que desde mi perspectiva aparte del estrés físico que comentabas también le estás añadiendo creo que se le puede añadir un estrés psicológico ya que claro si tú sabes el tiempo que tienes que mantenerlo pero encima tener esa incertidumbre creo que aparte del físico no se estarían juntando ahí los dos estrés Sí la verdad es que es un protocolo bastante de la literatura de los que más estresan porque es lo que tú lo que tú indicas que tienes un factor de imprediciabilidad es decir no podemos predecir cuando se va a acabar el ensayo y otra cosa que me ha llamado la atención es los tiempos o sea bueno los diferentes prepulsos que tenéis ya estar de mayor o menor amplitud y las combinaciones que tenéis tenéis no sé si lo has explicado y me he perdido un poco en qué orden iban o tenían un orden predeterminado como aplicabais esas variaciones Sí, sí no lo he explicado realmente está contrabalanceado entonces el mismo contrabalanceo para todos los sujetos pero aparecen tienen como un periodo de aclimatación a un sonido de fondo que siempre está a 70 decibelios de dos minutos y justo cuando ya se han acostumbrado al ruido de fondo y parece que no va a venir nada es decir ya están como en un estado de tranquilidad viene el pulso que es un sonido muy fuerte tienen como 5 bloques el primero y el último son de habituación o sea de reactividad y de habituación respectivamente y son 4 pulsos seguidos con diferentes intervalos entre ensayos y después los de en medio vienen a veces el pulso solo a veces el prepulso solo que es el más pequeñito y a veces vienen estímulos que primero viene el prepulso y después el pulso pero siempre los tiempos están a la misma Vale, vale eso es un poco lo que quería saber vale ha preguntado por aquí Mónica en el chat y ya con esto si no hay ninguna pasaríamos al siguiente dice Mónica si se relaciona esto con la condición de personas altamente sensibles si hay alguna relación pues realmente como yo creo que el término vamos no es mi campo pero creo que el término de personas altamente sensibles es relativamente reciente y realmente en la revisión que hicimos que estaba actualizada hasta finales de 2023 no había ningún estudio todavía con personas altamente sensibles pero por lo que yo veo con los participantes con las escalas basales y demás sí que veo que aquellas personas que tienen como una predisposición a tener más estrés rasgo tienen también una mayor reactividad al pulso es decir cuando se tienen que activar muscularmente se activan mucho más que aquellas personas que tienen una ansiedad rasgo más en la mente entonces yo puedo pensar que sí que las personas altamente sensibles tendrían una respuesta de alerta mucho mayor es decir serían más reactivas al menos pero bueno esto es y pues no tengo ni idea realmente bueno espero Mónica que te haya respondido y bueno pues darte la enhorabuena Daniel pero sinceramente que algún día lo puedes llevar a la clínica que al final es la utilidad de hacer ciencia que lo que investigamos tenga una aplicabilidad y dé un servicio no sirva para algo a las demás personas así que nada enhorabuena otra vez muchas gracias y nada siguiendo con el programa ahora iría allá de la universidad bueno allá la dejada hola ¿cómo estás? de la universidad de aquí de casa de la Miguel Hernández y va a presentar su trabajo titulado toxicidad en videojuegos una aproximación desde la multicausalidad ahora ya si eso es tiene la presentación que me está cargando vale ya se ve aunque se ve ahora ahora está se ve en pantalla completa en todo ya ahora sí así que cuando quieras 12 minutos vale pues buenos días a todos yo soy doctoranda en criminología y estoy realizando mi tesis doctoral en torno a la toxicidad en videojuegos primero de todo mencionar que tanto esta presentación como mi tesis doctoral son parte del proyecto Gamer Victim que trata sobre el análisis fenomenológico y victimológico y de respuesta jurídica a las conductas problemáticas en torno a comunidades digitales que tiene un nombre muy largo pero es criminología y videojuegos que está financiado por el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana antes que nada me gustaría poner un poquito en contexto la investigación como he mencionado esto es parte de mi tesis doctoral entonces todavía no está acabada y no he llegado a conclusiones muy específicas sino que es una pequeña introducción a mi planteamiento lo primero que me gustaría aclarar es por qué criminología y videojuegos y en concreto por qué toxicidad bueno es evidente que habremos podido notar que los videojuegos cada vez tienen una notoriedad más importante y digo cada vez como si esto fuese de la última semana pero me refiero a los últimos quizás 10-20 años de hecho la industria de los videojuegos es la punta de lanza de la industria del entrenamiento hoy en día ya que mueve mucho más dinero que la industria de la música y la industria cinematográfica junta entonces lidera sin duda lidera la industria del entretenimiento claro que dentro de estos videojuegos desde que nacieron o desde que se popularizaron con las máquinas arcade en los 70 hasta ahora han tenido una evolución muy importante y al igual que lo ha sucedido al resto de cosas en la vida se encontraron con internet y hoy en día la formación de las comunidades en torno a videojuegos se sucede de manera digital y de hecho los videojuegos en su mayoría suceden en un entorno digital u online en criminología se ha analizado muchísimo el tema de los nuevos espacios digitales de encuentro no solo en videojuegos sino en general y se ha llegado a concluir que nuevos espacios significan nuevos riesgos y en este contexto nosotros estamos analizando las nuevas victimizaciones en torno a videojuegos en mi caso concreto estoy analizando la toxicidad porque como jugadora lo primero que me que me llama la atención es si habéis jugado a videojuegos online la cantidad de insultos y de improperios que que pasan a lo largo de una partida y luego resulta que los informes empíricos apoyan que efectivamente las comunidades digitales en torno a videojuegos y los videojuegos en sí mueven una cantidad de delitos de odio y de toxicidad muy muy amplia bueno mi tesis doctoral tiene un montón de objetivos pero el que hoy vamos a trabajar sería elaborar un modelo de análisis multicausal para analizar la toxicidad en las comunidades digitales estas serían las tres pilares de mi de mi modelo multicausal que se englobaría en tres dimensiones esenciales la primera sería el videojuegos porque empíricamente se ha demostrado ya que hay ciertas características de un juego que pueden influir en las acciones de los jugadores de manera individual luego entraremos un poquito más en cada una de ellas luego evidentemente en la industria del videojuego hay que entender que el videojuego no es un concepto abstracto no es no es algo que se crea de la nada sino que es un producto específico de una industria específica que tiene un objetivo específico que es generar dinero y capital económico porque son empresas y luego en último lugar tendríamos la comunidad porque además de entender que la comunidad la forman los jugadores hoy en día las comunidades digitales en torno a videojuegos tienen su propia idiosincrasia completa tienen su propia cultura su propia comunicación sus propias costumbres etcétera entonces todo esto es digno de analizar para entender exactamente por qué y cómo se produce esa toxicidad en criminología concretamente para intentar prevenirla o trabajarlo es importante mencionar que estas tres dimensiones se encuentran interrelacionadas y se influencian mutuamente es evidente que si he dicho que las comunidades se generan en torno a un videojuego que existe gracias a una industria pues hay una relación muy evidente sin embargo hay otras relaciones que ahora vamos a trabajar que quizás no son tan evidentes pero que determinan muchísimo la interacción de toda esta situación para trabajar las causas las características de cada una de estas dimensiones vamos a hacerlo con un estudio de caso del World of Warcraft nunca se pronuncia en este videojuego en concreto así que a partir de ahora lo voy a llamar WoW para quien no lo conozca el WoW es un MMORPG que significa un juego de rol de mundo abierto es uno de los primeros de su género con tanto éxito tan grandes y que tanto han durado su lanzamiento fue en 2004 y hasta la actualidad tiene nueve expansiones la última es la que veis en pantalla es una Dragonfly y cuando se hizo este estudio en 2023 había 4.460.000 personas jugadoras vale analizando las distintas características de las dimensiones mencionadas empezamos por la industria en primer lugar tenemos la publicidad y el marketing una de las principales herramientas de la industria para promover su producto es utilizar la publicidad y el marketing ya se ha demostrado que la publicidad y el marketing en la industria de los videojuegos ha ido históricamente dirigida a un público muy concreto que sería el hombre blanco cinxetero y que esto tiene como consecuencia que muchos otros grupos sociales se hayan sentido excluidos mujeres colectivos LGTB personas racializadas etc sin embargo estudios más recientes nos empiezan a mostrar que la publicidad y el marketing no solo excluye ciertos grupos que también sino que genera otro fenómeno que es la de empezar a moldear a los grupos hacia ciertas situaciones o ciertas tendencias el ejemplo de esto aquí tenéis dos pequeños videos de youtube en el que no me puedo extender mucho más por las cuestiones de tiempo pero se ha relacionado muchísimo la publicidad sexista de los videojuegos y esta focalización de los de los anuncios hacia esa población masculina con el movimiento All Right en Redes que pues lleva un montón de acoso y delitos de odio masivos y que luego se ha ido replicando en otras situaciones en segundo lugar tendríamos la cultura organizativa como he dicho antes la industria de los videojuegos la conforman empresas que tienen una cultura organizativa como todas las empresas pero que ha sido ampliamente criticada porque es especialmente conflictivo la industria de los videojuegos está ampliamente formada por el mismo público que es el jugador que serían hombre blanco fisetero y esto ha provocado que se hagan muchos estudios y se analice muchísimo el tipo de cultura organizativa que promueven se le ha denominado cultura bro que básicamente se centra en excluir todo lo que no se ajusta a ese estereotipo primer disclaimer aquí cuando hablo de hombre fisetero blanco hablamos del estereotipo concreto de este tipo de persona o de este estrato social que no tiene por qué ajustarse a la realidad de hecho en el caso del wow la la empresa o la desarrolladora que lo lleva es Activision Blizzard que es una de las desarrolladoras con mayor número de denuncias por delitos de odio por sexismo por acoso por vulnerar los derechos mínimos del trabajo etcétera y y es especialmente relevante a nivel de sentencias y a nivel medidas que se han tomado porque realmente sigue habiendo denuncias y no están siendo muy efectivas y luego en siguiente lugar tenemos la monetización que se relaciona también con las mecánicas de juego y es un poquito la característica de transición porque la monetización de un juego se ha asociado muchísimo a las actitudes de juego patológico que están ampliamente relacionadas con la presencia de toxicidad en el juego en el caso del juego esto es casi anecdótico porque no lo tengo analizado empíricamente pero yo nunca he sido jugadora del juego y cuando fui a preguntar la monetización del juego se hace mediante una suscripción y luego la compra de las expansiones la una y la otra no funcionan y juntas pueden sumar que te puede salir unos 70 o 80 euros yo cuando pregunté esto a jugadores en plan oye que opináis de esta monetización es como un poco salvaje todos me decían que sí pero hubo un argumento que me llamó muchísimo la atención es que la mayoría opinaban que el hecho de tener que pagar tanto dinero excluía a los niños rata palabras textuales de estos espacios y por lo tanto no había toxicidad esto es mentira esto luego en análisis de toxicidad sí que hay toxicidad y es verdad que los menores de edad juegan menos a este juego porque requiere un pago mensual al que no están acostumbrados y que probablemente no procede luego tenemos los problemas de representación hay un montón de estudios que hablan de cómo la representación y cómo la forma narrativa de ciertos videojuegos provocan más o menos sensibilidad en algo hay un montón de estudios respecto a la representación de las agresiones sexuales en videojuegos y de la hipersexualización de las mujeres que llevan a cabo conclusiones que muestran cómo la percepción sobre todo de los varones en estos videojuegos ha hecho que cambie su percepción en la realidad no significa que los conviertan en agresiones sexuales sino que simplemente justifican o no reaccionan con la misma gravedad a situaciones de agresiones sexuales en la vida real en el caso del wow nos encontramos aparte de las imágenes que veis ahí más a la derecha de la diferencia de representación de una misma raza entre hombres y mujeres encontramos dos casos muy concretos que son los estereotipos raciales dentro del wow el wow se divide en dos grupos grandes que sería la alianza y la horda la horda sería aquella negativa y entonces nos muestra cómo algunas de las razas de la horda son razas con representación racializada como son los trolls que nos recuerdan a esa esa racialización indígena a mí incluso me recordaba al homo delincuente del hombroso que hablaba de las ciertas características que tenían que tener los delincuentes que coincidían con las características físicas de las personas racializadas sobre todo negras y luego el tema de los goblins que son una representación caricaturesca del siglo XVII que se hacía de los judíos que sigue teniendo una especial relevancia y luego tenemos las mecánicas de fuego hay un montón de variedad aquí todavía no me he puesto a medir todas y cada una de ellas ni siquiera he terminado toda la revisión literaria que puede haber al respecto pero sí que he encontrado casos curiosos el caso de Metal Gear que es un juego que consiste en armas nucleares en robar armas nucleares y ser el más fuerte que tenían dinámicas en sus comunidades asociadas a ser el más fuerte sin embargo dentro del juego había un Mr. Egg que consistía en que si tú todo un mismo servidor deponía las armas había un final secreto y entonces las comunidades se asociaron de otra manera y empezaron a comunicarse de otra manera para conseguir este final secreto pues este tipo de mecánicas las he visto también en el WoW dentro de las llamadas raids que son aquellas que requieren de varios jugadores para poder trabajar en ello entonces estas mecánicas pueden promover una u otra forma sin embargo estamos relacionados con la regulación y la interacción porque la forma en la que los videojuegos permiten interactuar y como regulan esas interacciones van a hacer que estas mecánicas estén más o menos asociadas a comportamientos prosociales o antisociales y asimismo la puntuación el tema de los rankings en los juegos online está muy asociado también al juego patológico todavía no me he puesto a investigarlo en profundidad pero bueno sí que es verdad que tiene ciertas características para promover algunas de las actitudes tóxicas y en último lugar tendríamos la comunidad bueno la comunidad evidentemente tiene ese punto común con los juegos de la regulación ya que hay muchas veces que el chat del juego y el streaming o la comunicación que hay dentro de la comunidad a través de Discord etcétera no tienen la misma regulación entonces son dos cosas a regular de manera independiente pero que deberían estar de alguna manera unidas bueno cumple los mismos principios que lo otro luego tendríamos los streamers que es algo que todavía no nos hemos puesto a analizar porque es muy difícil de acotar y de trabajar pero bueno ahora tenemos un montón de legislación nueva en torno a los streamers y los influencers y son al final dirigentes de una comunidad porque son los que establecen con intención o sin ella las distintas las distintas líneas por las que se trabaja esa comunidad o por las que funciona esa comunidad luego evidentemente toda la idiosincrasia de la comunidad que viene a ser cómo se estructura cómo se comunica que cada comunidad de videojuegos es distinta habría que encontrar similitudes y patrones y por último la publicidad de marketing que se asocia a la publicidad de marketing mencionada previamente en la industria pero que en este caso hace el efecto contrario una cosa es cómo la industria puede modelar a la comunidad y otra es cómo la comunidad puede determinar ciertos patrones de éxito o de fracaso de un juego en el wow no hay tantos ejemplos porque el jugador del wow es un jugador muy estricto y que lleva muchos años jugando en su mayoría por lo tanto no hay muchos jugadores nuevos del wow entonces son jugadores que siempre aceptan casi todo lo que el wow les está ofreciendo entonces no tienen tanta intervención pero hay ejemplos en otros juegos que sí que ilustran esto que vengo a contar que sería por ejemplo el videojuego del cyberpunk 2077 que la industria sacó muchísima publicidad y en principio tenía que ser un éxito absoluto en las comunidades pero que debido a las dificultades de desarrollo y de diseño que había tenido las comunidades lo hundieron completamente y aunque ahora se ha recuperado porque era un juego potente con mucho presupuesto pasó unos meses especialmente difíciles esta sería un poquito la ponencia o las principales cosas a mencionar es importante me gustaría mencionar o me gustaría este QR que tenéis aquí es de las redes sociales del proyecto con el victim lo que veis en medio es el logo ya que tenemos un amplio trabajo de divulgación en redes y nos parece muy interesante que podáis participar en ello y podáis enterarnos de ciertas cositas si os interesa vale Ayala muchas gracias te paso un poquito del tiempo entonces no sé si habrá por ahí alguna pregunta así rápida o no acá la buena y tienes por ahí por ejemplo Juan tiene una pregunta si quieres activar el micrófono Juan y sin problema Buena Ayala enhorabuena por ese por ese pedazo de trabajo veo que ahí hay todavía mucho que picar pero enhorabuena porque se ven ahí futuras líneas muy interesantes y sobre todo con la novedad de abrir muchas de las cosas que suceden en este entorno de realidad en el nuevo entorno de realidad que son los videojuegos y que es internet y que es toda esa atmósfera en una de las líneas en las que habéis trabajado relacionado con la toxicidad y el género justamente se me pasaba por la cabeza los estudios y la tesis doctoral de una compañía que seguramente a lo mejor ya la conoces y no tiene ningún tipo de sentido lo que te voy a decir pero nada era simplemente para referenciarte hacia su hacia su contenido porque justamente han desarrollado una escala de actitudes existas en videojuegos online está en inglés y en español entonces no sé bueno por si os sirve o por si tiene algún tipo de sentido en las líneas que tenéis un poco en mente para tu tesis y nada enhorabuena enhorabuena por la presentación y por lo que estáis haciendo gracias sí que he visto varias escalas si me dices el nombre por favor de la chica cuando puedas o me lo escribes o lo que sea simplemente es porque vale te copio eso vale perfecto sí que es interesante todavía no sé cómo lo voy a medir yo he trabajado mucho en género entonces me gustaría tener un apartado muy muy importante de género porque es lo que sé pero todavía no tengo muy claro qué voy a medir y cómo lo voy a medir porque es muy amplio y está muy poco delimitado por la literatura todavía lo cual es bueno y malo a la vez vale pues nada enhorabuena por tu presentación pero igual lo que le comentaba el otro compañero que algún día todo esto es una aplicabilidad de cómo estas dinámicas se puedan cambiar mejorando así la sociedad en general y bueno para continuar con el programa quedaría por aquí Jorge Valdiviezo ¿está por aquí Jorge? Hola Fernando buen día hola bueno Jorge representa la Universidad de Lleida y va a presentar su trabajo titulado ventajas y desafíos en el uso de un sistema de monetización rutinaria de resultados de psicoterapia perspectiva de terapeutas y estudiantes en formación ¿en qué Jorge? si puedes pasar la presentación y tienes 12 minutos listo muchas gracias buen día con todos y con todas denme un segundo ahora voy a compartir listo ya están viendo mi pantalla ahora ¿verdad? ahora sí vale ya tenéis la presentación en pantalla sí gracias como decía Fernando estoy haciendo mi proyecto de tesis en la Universidad de Lleida pero realmente ahora estoy presentando desde Ecuador que es donde estoy realizando la investigación y les voy a dar un poco de detalles respecto al contexto antes de pasar a digamos a la investigación ya directamente de manera más específica porque es necesario tener estos elementos en cuenta antes como para comprender este entorno en el que se desarrolla lo primero lo más importante es que es una investigación como veían en el título que tiene que ver con la monitorización rutinaria de resultados ¿qué significa esto? el seguimiento durante los procesos terapéuticos de pacientes o consultantes como se les prefiera decir durante todo el proceso de manera sistemática y esto se puede hacer sesión a sesión cada tantas sesiones en nuestro caso lo hacemos sesión a sesión con el malestar psicológico y con otras variables como la ambivalencia al cambio el funcionamiento familiar entre otras en momentos específicos cada cuatro sesiones y así hay un poco de variedad en ese sentido pero lo que sí se sigue durante todo el proceso es el malestar psicológico y hacemos esto con consultantes o pacientes de 11 años en adelante además de esto hacemos una exploración de las expectativas y de las experiencias de terapeutas y de estudiantes de información con el uso de un sistema para esta monitorización de resultados entonces esto tiene que ver con que es un proyecto más amplio ya los resultados que les voy a presentar tienen que ver con la segunda parte que es la parte de las perspectivas de los terapeutas y estudiantes de información en el centro de psicología aplicada que es un centro que maneja la coterapia que es esto que en todas las sesiones hay un terapeuta y un estudiante en formación que se suele llamar coterapeuta entonces en todas las sesiones están estas dos personas entonces nos interesa la perspectiva de ambos con el uso de un sistema como el que les menciono del que ya les voy a dar un poco más de detalles en términos del contexto más general esta investigación tiene que ver con un esfuerzo que se enmarca en el paradigma de la evidencia basada en la práctica que implica esto en la investigación en psicoterapia que se intenta reducir la brecha entre la práctica y la ciencia entre la práctica y la investigación ya y que los terapeutas cuenten con resultados de sus procesos no después de que acaban el proceso sino sobre la marcha entonces en Latinoamérica hay limitada investigación en general sobre esto sobre monitorización pero también específicamente sobre las actitudes de los terapeutas hacia la monitorización y en ese sentido se ha encontrado en varios estudios que las actitudes de los terapeutas pueden incidir sobre el éxito de la implementación de este tipo de iniciativas y además sobre los resultados tanto el uso de la monitorización como las actitudes de los terapeutas hacia la monitorización pueden incidir sobre los resultados de los consultantes sobre que abandonen o no el proceso sobre que tengan cambios clínicamente significativos entre otras cosas entonces como les decía usamos un programa un software en línea que permite recolectar los datos pero además genera gráficos automáticamente a partir de las respuestas de los consultantes en esto no me voy a detener mucho pero básicamente lo que los terapeutas pueden ver en el sistema es líneas como estas de evolución sesión a sesión de cada uno de sus consultantes ¿ya? este es un cuestionario que se califica de se puntúa de 0 a 4 donde 4 es el mayor malestar posible entonces la línea roja por ejemplo muestra un consultante que se deterioró la verde uno que mejoró significativamente porque se redujo su malestar y la azul un consultante que no ha cambiado significativamente en esas 5 sesiones aquí como para el ejemplo vemos solo 5 sesiones pero realmente la variedad de motivos de consulta la variedad de duraciones de la terapia es muy heterogénea porque aquí un punto que no mencioné antes es que este estudio está enmarcado en un enfoque tiene un diseño naturalista observacional entonces no es que nosotros estemos controlando los tratamientos que dan los terapeutas sino que lo que intentamos es capturar los cambios en la práctica rutinaria es decir como se da la psicoterapia en la vida real ya en lo que tiene que ver con el estudio específico del que voy a hablar ahora lo que buscamos es describir las experiencias de terapeutas y estudiantes de información con la implementación de este sistema para la monitorización y en realidad hay muchos más terapeutas y estudiantes de información pero en este caso lo que intentamos mostrar es como una como una primera visión de como un ejemplo de las perspectivas de estos terapeutas y de estos estudiantes ¿qué es lo que hicimos? hicimos entrevistas semiestructuradas después de que estos dos grupos de personas estuvieron trabajando con el sistema ya seis meses en el centro y estas entrevistas trataron sobre la usabilidad del sistema los beneficios que percibieron dificultades y también sobre sugerencias de cambio hicimos estas entrevistas de manera virtual las grabamos en audio y luego el análisis que conducimos fue un framework análisis hicimos una codificación independiente en Atlas T y luego sintetizamos esta información en una hoja de cálculo es probable que no hayan escuchado este análisis tiene algunas similitudes con el análisis temático que es un poco más conocido pero hay algunos pasos adicionales aquí intento resumirlo la primera etapa implica la familiarización con las entrevistas luego identificar temas generar como un marco para analizar las entrevistas luego codificarlas es decir asignar temas o categorías a distintos párrafos o segmentos de las entrevistas después de eso se sintetiza la información por ejemplo todos los lugares en una entrevista donde un participante específico hable de un tema específico y la síntesis no significa copiar y pegar fragmentos literalmente sino realmente hacer un resumen de lo que está diciendo el entrevistado o la entrevistada y a partir de esa información se puede hacer interpretaciones tanto de manera transversal como horizontal que es lo que quiero decir que se pueden identificar patrones entre participantes pero también dentro de un mismo participante por ejemplo si un participante identifica más beneficios que dificultades o entre participantes si es que identifican beneficios o dificultades similares respecto a los resultados de este estudio los dividimos en cuatro niveles tanto las ventajas como las desventajas terapeutas y estudiantes beneficios para los consultantes beneficios más amplios generales administrativos y beneficios para el proceso terapéutico en el caso de los terapeutas lo que más reportaban era que les servía tener estos gráficos automáticos del progreso de sus consultantes que el acceso sea inmediato que el sistema les parecía en general fácil de usar y que les permitía tener decisiones informadas más allá o de manera complementaria a su juicio clínico también para los consultantes en algunos casos permitía que los propios consultantes vean el progreso de su caso de su proceso terapéutico y les permitía reflexionar sobre los avances que se iban logrando en términos generales también los terapeutas y los estudiantes hablaban de que permite la colaboración de que permite la discusión de que permite contar con evidencia de los procesos de un centro que es algo especialmente importante en un país como el Ecuador porque no es un país donde hay una cultura de investigación en psicoterapia de manera muy amplia entonces esta evidencia ayuda a explorar la efectividad por ejemplo de distintos tipos de terapia y también hablaban de la escalabilidad es decir que este tipo de prácticas la monitorización se pueda llevar a otros centros a otros lugares donde se brinde terapia y por último en lo que respecta al proceso terapéutico hablaban de la personalización de la terapia que esta información les permitía adecuar adecuar el proceso las técnicas el contenido de las sesiones a cada caso de manera particular dependiendo del malestar o del riesgo que iban identificando en cada caso respecto a las dificultades riesgos y desventajas lo que identificamos fue que los terapeutas y estudiantes reportaban que a veces podían sentir una presión para reducir el malestar de los consultantes es decir como si es que ven estos resultados en el sistema podían sentir ansiedad por disminuir los síntomas de los consultantes que se aumente la carga laboral que puede haber dificultades de interpretación dificultades también con la adaptación a usar este tipo de sistemas porque como les decía no hay una cultura en torno a esto respecto a los consultantes que tengan dificultades en el manejo de la tecnología que haya sobrecarga porque tienen muchos cuestionarios que se sientan frustrados que no entiendan por qué se hace estos procesos a nivel general que podía haber dificultades o que hubo dificultades en casos de terapia virtual porque es un centro donde hay terapia virtual y presencial también el lugar en el que se responden los cuestionarios es decir si se los responde en recepción o si los consultantes responden en casa porque como les decía no es un estudio controlado experimental entonces ahí puede haber mucha variabilidad a veces hubo caídas del sistema y en lo que respecta al proceso terapéutico hablaban de la alianza terapéutica que se podría afectar es decir la relación el vínculo entre el terapeuta y el consultante que en algunos casos podría llevar al abandono del proceso un par de reflexiones adicionales hablaban también de que podía haber una discrepancia entre las puntuaciones en estos cuestionarios y lo que pasaba en la sesión digamos un terapeuta identificaba mejoría en la sesión pero al ver el gráfico después de las respuestas de los consultantes veía deterioro entonces pensaban que ahí podían haber dificultades en términos de cómo explicar o cómo entender esa discrepancia y por otra parte que pueden haber factores contextuales que el sistema no recolecta que puede ser especialmente importante en un país como el Ecuador pero en general ¿por qué digo que puede ser especialmente importante en nuestro país? porque hay situaciones como conflictos sociales hay situaciones relacionadas con la delincuencia que pueden afectar el bienestar y modificar la forma en la que las personas responden a estos cuestionarios ya sólo para ir cerrando de manera breve algunos cambios que sugirieron fue automatizar el envío de links porque como les decía es un sistema virtual añadir una sección para añadir información sobre factores contextuales incluir un gráfico de alianza terapéutica porque por el momento sólo hay uno de malestar psicológico que además de este progreso en el gráfico se vea un porcentaje de mejora entre sesiones integrar historias clínicas en el sistema usar tablets en el centro de psicología para recolectar los datos y seguir recolectando perdón seguir brindando una guía continua que es algo que realizamos durante el proceso para dar orientación y resolver cualquier duda porque al ser una implementación nueva sentimos que se requiere este proceso finalmente sólo quisiera agradecer a muchas personas no puedo mencionar a todas pero especialmente a Clara Paz a Adrián Montesano que son mis directores de tesis a Chris Evans que me aporta también con cuestiones metodológicas y estadísticas a todo un equipo que tenemos para el seguimiento de estos procesos y también a más de 100 personas entre terapeutas practicantes que colaboran en la recolección de datos y finalmente la dirección de investigación que es la que de la universidad en la que trabajo que es la que está financiando esta investigación en caso de que quisieran contactarme para hablar sobre este tema les dejo aquí mi contacto muchas gracias Jorge muchas gracias a ti enhorabuena por la exposición enhorabuena por el trabajo si hay algunas preguntas por ahí por el chat si las tenéis ya sabéis podéis realizarla yo sí que te quería preguntar una cosita y es que bueno se habla un poco de las bondades que tiene de cómo utilizarlo y un poco de las barreras que podemos encontrar por ejemplo en países como Ecuador y demás entonces mi pregunta sería si te hubieras que llevar esto digamos a la clínica al día a día cuál crees que serían las barreras los impedimentos más importantes y cómo desde tu punto de vista lo superaría a la hora para poder aplicarlo lo más en el día a día que sea útil de hecho es lo que se está haciendo en este momento se está aplicando en el día a día como decía muchísimos terapeutas y estudiantes de información lo están usando entonces ha sido y sigue siendo un proceso iterativo estamos todo el tiempo recolectando recomendaciones estas perspectivas de los terapeutas para ver formas de adecuar el proceso de recolección de datos y también mejorar el sistema en el momento en el que sea posible en términos de los procesos de recolección de datos hemos identificado que ayuda mucho mucho brindar este apoyo constante y explicar a los terapeutas los beneficios que puede tener el uso de un sistema como este también facilitarles de todas las formas en las que sea posible el uso del sistema que no se sienta como una carga que no se sientan evaluados también ayudado y y por otra parte mostrarles que es un sistema gratuito que pueden usar en su práctica privada incluso más allá de este centro en el que trabajan entonces si tuvieran otros consultantes en otros lugares pueden usarlo sin ningún problema y luego ya cuestiones más logísticas en el día a día que se van tomando decisiones respecto a quién está encargado de qué procesos ahí han habido modificaciones que en un principio habían tareas administrativas de las que se estaban encargando los terapeutas y nos dimos cuenta que era mejor llevarlos a un nivel superior para que no se sintiera esta carga y bueno seguimos aprendiendo sobre la marcha vale perfecto pues muchas gracias y no sé si alguien tiene más preguntas si no bueno como ha sido la última Jorge daros la enhorabuena y las gracias a todos por participar en este congreso y bueno la enhorabuena por vuestros respectivos trabajos nada con esto daríamos por finalizada esta mesa recordaros que ahora vendría la ponencia de clausura del congreso así que os invito a todos a que asistáis agradecer también a todos los asistentes que hemos tenido la red con un número yo creo de asistentes que nos ponían bastante alto así que bueno eso indica el interés que generan estos temas en la población en general que al final es para lo que hacemos estos congresos así que sí nada me reitero en los agradecimientos y en la enhorabuena y un saludo para todos que tengáis muy buen día dejo de grabar gracias 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 gracias